Recibamos a un hombre de fe. Yo canto en la iglesia y tengo 16 años cantando este tipo de música. ¿Solamente cantas obras evangélicas o también puedes cantar... No, solo obras evangélicas. ¿Te llega a gustar una canción así, por ejemplo, la de a ella le gusta a la gasolina? No, casi no, sí. Decido venir a Tengo Talento, mucho talento, porque es un medio en el cual yo puedo brindar esa experiencia que yo he tenido de caminar con Jesús. Marchando en las nubes, brillando en majestad, con todo el universo cantándolo hoy. En sus manos tiene el libro que trae escrito el juicio que anuncia el castigo del pecador. No, 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 no. No, no, no. Ah, qué lindo eso, no me... ¿Qué pasó? Creo que, qué buena onda, independientemente del mensaje, no te veo triunfando ni ganándote los 100 mil dólares. No, 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 no. Lo que yo vi, no. ¿Qué te gustaría otro tipo de canción? A mí me gustaría que no cantara, pero como yo no voy a su iglesia, bueno, no voy a cantar a quien quiera. Pero creo que no estás como para no darte el pase, o sea... Me gustaría escucharlo con otra canción, porque sí cantas bonito. Sí, claro. No más era eso, como que estabas muy preocupado de escucharte bien y no estabas sintiendo realmente lo que decía, cerrar los ojos un poquito más para poder conectar contigo. Mira, Noé, cantas muy bien y toda la cosa. Yo creo que hay canciones más, más bonitas, canciones cristianas más bonitas. Esa no le gustó a usted. A mí no me enganchó esa, porque... No, no es como algo... El arreglo no le gusta. Hay unas más bonitas y con la voz que tiene puede hacer cualquier canción. Ajá, ajá, la verdad... Yo te voy a dar el pase, porque sí cantan muy bien. Muy bien. Gracias, muchachos. Ah, tiene tres pases. A los cuartos del final. Sí, no, quiero escucharlo una vez más. Yo lo escuché, pues era como una especie de apocalipsis cantado, ¿no? Una cosa por ahí. Sí, gracias. ¿Qué es una especie de apocalipsis? ¡Gracias!